Otra vez voy a vender aguas para tratar de juntar dinero para comer. Hueles asqueroso. De verdad, personas como tú no deberían de existir. No sé si estás aquí sentado, es más. ¿Sabes qué? Discúlpame, te quiero molestar. Sí, eres como una escoria, ya, venga, por favor. Vamos a sorprenderlo mucho ahorita. Y me robaron mi teléfono. ¿En serio? Sí, ¿tú no me pudieras ayudar? Yo te puedo ayudar. ¿Y cómo quieres que te ayude? Pues no sé. Sí, me puedes ayudar con dinero. ¿Dinero cuánto es lo que necesito? Pues me faltan como unos mil quinientos, casi más o menos para completar el teléfono. Mira, pues no es mucho. Mira, yo te los puedo dar, claro que sí, te los puedo dar. ¿No sé? La verdad es que me encanta ayudar a la gente, me encanta ayudar a las personas. De hecho, hace rato vino un muchacho y me vino a vender aguas. Yo le di dinero porque de verdad me dijo que no había venido. ¿En serio? Sí. Fíjate que yo no recibí ni un peso, no recibí nada de ti. Hace ratito yo vine a venderte las aguas, yo soy el vagabundo. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Máximo de VTV. Pedirles dinero para la peda, no sé. Y quiero ver si es verdad que nos juzgan por nuestra apariencia o por cómo venimos vestidos. Así que chicos, si quieren seguir viendo este video, acompáñenme. Vamos a ver allá. Chicos, pues no hay gente que se acerque a este paro. Me alcanzo a ver a una muchacha en una banca sentada. Tardo de venderle a ella. Ahí también hay otros dos muchachos, no sé si con ella o con la muchacha. La primera vamos con la muchacha y ahorita llegamos con la muchacha a ver si me quieren comprar. Hola muchacha, disculpa, ¿no quisieras comprar una botellita de agua ahorita que está haciendo mucho sol? Ay, no, claro. ¿Cuestan 10 pesitos? No, claro que no, no tengo dinero, no traje mi cartera. Además estoy esperando a mi amiga. ¿En serio? No he comido y no sé si me quisieras ayudar. Bueno, ya te dije que no me interesa. Además, ve cómo vienes. Creo que hueles feo y no te has bañado, no sé. No, 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 vete de aquí. ¿Por qué no trabajas en otra cosa? ¿Por qué no te bañas? Pues porque no tengo trabajo, muchacha, por eso estoy trabajando en esto. Muchacha, ya estás muy sano. Se ve que tus aguas de seguro las quieres para estarte drogando. Para eso de seguro quieres el dinero. No, 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 no. Tengo mi cartera, ya te lo dije. Además hueles feo, vete de aquí. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Me darás chance de sentarme? Bueno... No, claro que no. Ya te dije que hueles mal, ¿no te sientes? Es que tengo rato vendiendo. Si te das cuenta, el parque está bien solo. Ay, ¿yo qué culpa? O sea, ve, se ve que estás muy sano. ¿Por qué no te vas a vender o a trabajar de otra cosa? Pues estoy vendiendo. Además, bueno, es un parque público. Agua sucia, ya te dije que hueles muy feo. Hueles muy mal, de verdad. Parece que te metiste a un caño a bañarte o no sé, pero hueles muy, muy mal. Por favor, vete. No huelo mal, muchacha. Si hueles mal, va a venir mi amiga y te va a ver y con tu agua sucia y... Pues igual le puedo vender a ella. A lo mejor ella sí me compra. De verdad, hueles a caño. ¿Por qué eres así conmigo si yo no te he tratado mal? Exacto, porque tú y yo somos muy diferentes. Tú y yo no tenemos nada en común, ¿sabes? Tú eres un vagabundo que vende aguas sucias y que huele muy feo. Hueles, de verdad, a demonios. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Máximo de Baby TV. Si quieren seguir viendo la continuación de este video, por favor, les invito a seguirme en la página de Baby TV. Y también de seguro no han visto contenido nuevo que estamos subiendo en Somos EDC. Así que síganos, por favor, para que sigan viendo estos videos que de verdad están muy padres y son muchos. Así que vayamos a verlo.